Buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. Hoy se trató de citar a las personas para que rendieran la segunda parte del examen. El martes estuvimos ahí en la comuna viendo el tema de quienes pasaban la primera etapa. Asistieron 12 personas, las cuales pasaron la primera etapa, y en este momento estamos justamente por ir hasta la comuna para evaluar la segunda etapa. Y después queda una tercera etapa, que es la parte de psicofísico. El examen se circunscribió para lo que es el tema de comunas, la ley de comunas, el tema de la administración pública provincial y lo que es recursos y gastos de la comuna. Como la idea es que la persona que ingrese sea administrativo, se busca ver qué grado de conocimiento puede llegar a tener o puede llegar a suministrar en el momento de efectivizar su actividad, ¿cierto? Este mecanismo que es muy bueno y se está implementando, que es a través de los concursos, ¿cierto? La idea es buscar un conocimiento mínimo, por lo menos al momento de ingresar. O sea, que tenga la capacidad de poder desenvolverse en un grupo de trabajo y que a su vez también tenga los conocimientos mínimos de la tarea que va a realizar. Ahora nosotros, justamente, como decía Luis, estamos yendo y con Andrea a la comuna a corregir los exámenes escritos y están las chicas que están con el psicotécnico y a la tarde la idea sería, tipo 16.30, poder hacer la evaluación en la entrevista personal. La semana que viene, el jueves, se estarían revisando los exámenes para que todos puedan acceder y tener revisiva de lo que hicieron y probablemente la otra semana estarían los resultados. Tuvimos 45 inscriptos, de los cuales, bueno, como dijo Cristian, solo pasaron la etapa de antecedentes 12 personas que lograron juntar el puntaje de 28 puntos, que era el mínimo para poder acceder a esta etapa del examen escrito. Así que, en base a lo que se resuelva respecto de las calificaciones del examen psicotécnico que se va a realizar ahora, más el examen escrito que hemos finalizado recién, luego tenemos la entrevista con los diferentes postulantes y de ahí saldrán los resultados y quien obtenga el puntaje mayor será quien ingrese a trabajar en la comuna. Desde ya, recalcar que la idea de hacer esto, bueno, un poco como dijeron anteriormente ellos, es que entre la persona que tenga más capacidad para, sobre todo, no solo desenvolverse, sino también para poder, digamos, crecer en el ámbito laboral, en este caso, la comuna. Así que, bueno, esperemos que este primer concurso que se realiza en la localidad, que no es algo muy común que se realice, por lo menos a nivel provincial, muy pocas comunas lo han implementado, aunque sea lo que corresponda. Bueno, marqué un hito y de ahora en adelante nos podamos manejar de esta manera que es la más justa y acorde con la ley.